Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral. Vamos a hablar sobre esto, los últimos nearrentales de Lezetsiki. Es un sitio que está en Guipúzcoa, norte de España, en la zona vasca, Euskera. Ahí han encontrado a estos últimos nearrentales, en esas montañitas que están ahí. Ahí es donde se escondieron toda la hostilidad del medio ambiente y quizás también de sus primos humanos. Homo sapiens. Estos son homo nearrentales. Nosotros son homo sapiens. Ya hemos hablado de eso, cómo el homo sapiens tenía esa cualidad de absorción genética. Bueno, aquí vivieron esos últimos nearrentales. Eran varias razas, las razas humanas. Y solamente sobrevivió uno, la nuestra. Y ahora nos van a crear el humano 3.0. Ya hemos hablado también la diferencia entre el humano 1.0, 2.0. Y también estamos hablando sobre lo que va a pasar con el humano 3.0, que es el que va a venir pronto, cuando consigan su muestra, después del gran reality sanitario. Necesitan la muestra. La muestra. Para eso tienen que modificar a la gente genéticamente. Para que puedan ser compatibles con su neuromodulación. El barro y el hierro no se mezclarán. Bueno, pero querrán hacerlo. Entonces, esto es lo que pasó hace mucho tiempo, justamente cuando inició la era del humano, del homo sapiens. Cuando inicia la era del homo sapiens. La era del homo sapiens inicia hace 42.000 años. Y desde estos 42.000 años a la actualidad, hemos llegado a ser unos 7.500 millones de habitantes. 42.000, 7.500. Y hemos hablado también de eso, varias veces aquí en Radio Política. Puedes encontrar esos videos aquí. Cuando hablamos de la guía del autoestropista galáctico. Cuando hablamos de la portada del Time sobre el Magreb. También hemos descifrado muchas cosas aquí. Ahora vamos a hablar de este punto. Los neandertales habitaron en el norte de la península ibérica más tiempo de lo que se pensaba. O sea, esta raza humana resistió mucho más tiempo. Aquí están las excavaciones más recientes de este yacimiento de Leset-Ziki. Así se llama. Leset-Ziki. Aquí están las excavaciones. Si te das cuenta, van a excavar más al fondo. Van a excavar hasta llegar a la Roca Madre. Después de la Roca Madre ya no hay nada. Todo es un roca. Ya no hay nada. Ahí se termina el registro. Eso es un libro que estás viendo acá. Cada estrato es una página de ese libro. Y lo están excavando. Están viendo las páginas del libro. Y la página número uno está al fondo. Donde tocan con la Roca Madre. Ahí van a encontrar la página número uno. Lo puedes ver. Es un libro exactamente lo que están haciendo. Lo que están excavando ahí. Y ahí se encuentran muchas cosas. Muchas cosas. Se encuentra toda la evolución de la humanidad. En esos estratos. Bueno. Vamos a verlo. Este yacimiento ha confirmado que hay restos enarentales. y que vivieron en el norte de la península ibérica durante más tiempo del que se creía hasta la fecha. Hasta ahora. Han analizado dos restos dentales aislados recuperados durante los trabajos de excavación arqueológica. Han confirmado la presencia neandertal tardía en el norte de la península ibérica. Ojo. Es neandertal tardía. Ese es. O sea. Es los últimos neandertales. Neandertal tardía. El yacimiento de Lesetsiki está en el municipio de Arrasate. Arrasate, ¿no? Bueno, hoy lo dicen Arrasate, ¿no? Arrasate. En medio de un complejo cárstico con varias cavidades parcialmente desmanteladas. Es este... Son rocas sedimentarias. Cárstico. Son macizos. Y esos macizos son huecos. El agua entra en esas montañas, se filtra, esos macizos huecos, y son como una especie de pozas gigantes. Y de ahí nacen los ríos. Ese es un... O sea, no es exactamente un puquial como sería acá en Perú, ¿no? Acá no... Acá hay puquiales. Allá, en vez de puquiales, es una poza que está dentro del cerro. Que está hecho de una especie de piedra. De caliza. De caliza, ¿no? Acá no es así. Acá el cerro es una esponja. Acá en Perú. El cerro es una esponja. Donde el puquial... Allá no. No es una esponja. Es este... Una... Una poza gigante. Ahí va así. Una poza gigante. Eso es allá. Eso es el cerro cárstico, como que dice la nota. Bueno. Aquí puedes ver... Acá está. ¿Ves? Aquí puedes ver, pues, la... La investigación. La investigación. Y aquí puedes ver los metros que están excavando. ¿Ves? Ahí está. La roca madre está abajo, ¿ves? Ahí está. Esos son los metros que están excavando. Uno, dos, tres. Ahí está. En el metro dos... Entre el... Antes de llegar al metro tres, ¿no? Metro uno, metro dos, metro uno, metro dos. En el metro 2.7, 2.5. Justamente en ese metro... A estos metros han encontrado... Han encontrado los dos restos humanos de Neandertal. Ahí, bien abajo. Y... A través de una técnica de sensores... Pueden ver qué cosa hay más abajo. ¿Ves? Qué cosa hay más abajo. Y pueden saber a qué profundidad está la roca madre. A través de técnicas de sensores. Que son ya muy sofisticadas. Pueden saber hasta dónde está la roca madre. Justamente está en el metro diez. En el metro diez está esa roca. Y justamente en el metro ocho... En el metro dos punto cinco, dos punto siete. Ahí aparecen los restos de Neandertal. La pregunta es, ¿qué habrá más abajo? Ojo, hay más restos, ¿no? Más restos. Ahí está. Son los estratos, ¿no? Ahí está. Muchos más restos. Bueno, entonces... Aquí lo puedes ver, ¿no? Esos estratos, ¿no? Esos metros. Es nueve siete, ¿no? Bueno, así es como lo... ¿Cómo se llama? Lo señalizan. Para poder saber dónde, en qué sitio ha estado... Lo han encontrado, ¿no? Es un sucedáneo a una especie de 3D. Acá lo puedes ver. Puedes ver el gráfico aquí. Este es el gráfico de la investigación. Este yacimiento está en este municipio llamado Arrasate, ¿no? Aquí hay varias cavidades que han estado parcialmente desmanteladas. Son como piedras. Son piedras, este... Son como calizas. Son como calizas. Estos lugares. Vamos a ver otro mapa. Acá está. Ah, aquí está. Ahí lo puedes ver. Bueno. Este lugar es considerado como un yacimiento histórico de referencia para el conocimiento de la prehistórica. A lo largo de su secuencia estratigráfica están representadas prácticamente todas las fases culturales de la prehistórica. Ahí está. Todas las fases culturales de la prehistórica están ahí. Y siguen excavando hasta llegar al fondo. Hasta llegar al fondo. Son niveles correspondientes al paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. El paleolítico superior es la última fase del paleolítico. Después de eso viene el mesolítico y después viene el neolítico. Ya hemos visto eso, ¿no? El mesolítico es cuando el mundo comienza a cambiar orogénicamente. Cuando comienzan a surgir las islas. Cuando se empieza a inundar el mundo poco a poco. De eso también hemos hablado aquí cuando hablamos del tema de Doyerland. También hemos hablado aquí de él. Es el mesolítico. Pero antes del mesolítico está el paleolítico superior. Que justamente es la era del hombre. Justamente por esa época. Y antes de eso está el paleolítico medio. Que es justamente cuando ya todas las razas humanas convivían juntas. Y antes de eso está el paleolítico inferior. Que es cuando aparecen los prehumanos. Es una larga fase con un millón de años. Oldoficiense creo que se llama. Una larga fase que aparece en África. Enorme. En el cual no hubo muchos cambios. Después. Los siguientes. Si hay más cambios. Poco a poco. Y al final. Es acelerado. Hasta el día de hoy. Aquí están. Dicen todas las. Todas las fases. Aquí están. Todas las fases. Vamos a verlo acá. Entonces acá hay diferentes grupos humanos. En este yacimiento. Han encontrado herramientas de piedra. Que son del musteriense. Es decir. De la era del Neatletán. Ese es el musteriense. Eso también hemos hablado aquí. Pero también hay herramientas del auriñasciense. Que son del homo sapiens. Estos señores vienen. El auriñasciense viene. Estos homo sapiens vienen. Y conviven con los neatletales. Después desaparecen los neatletales. Y una vez que desaparecen los neatletales. Aparecen otros. Otros homo sapiens. Distintos. Los homo sapiens de las aguas. Son los ligurios. Los antiguos textos. De hace unas décadas. Decían que. Los habitantes primitivos de Europa. Eran los ligurios. Los ligures. Se refiere a esos. Los que vienen después. Pero antes estaban los auriñascienses. Después vienen los ligures. Los ligures reemplazan genéticamente a casi todos. O sea. Estos humanos que convivían con el neatletal. Desaparecen. Cuando el neatletal desaparece. Estos humanos se quedan ahí. Pero vienen después otros humanos distintos. Que también son cazadores recolectores. Pero son más de. Ir por los ríos. Por las orillas del mar. Y cosas así. Y terminan desplazando genéticamente a todos los demás. A toda esa raza primigenia de humanos que estuvo primero. O sea. Otra humanidad aparece. Es como si fuera otro experimento. Otro experimento. Los experimentos de la naturaleza. Ese es el auriñasciense. Los que convivieron con el neatletal. Los neatletal desaparecen. Y después vienen otros. Los ligurios. Bueno. También le detienen otro nombre. También tiene otro nombre. En la historiografía. Le han puesto otro nombre. Pero en los textos del 80. De los diccionarios. Aparecen esos ligurios. Este periodo de transición. Entre el musteriense. Y el auriñasciense. Es uno de los aspectos más importantes. De este yacimiento. Pues. Data el momento. En el que el neatletal. Es sustituido. Por los humanos. Anatómicamente modernos. O sea. Por el humano 2.0. Por el homo sapiens 2.0. Antes de eso existía el homo sapiens 1.0. El que no tenía mentón. Y tampoco. Otras características. Pero. En general. Los humanos arcaicos. No tienen mentón. El mentón es para. El habla. Mejorar el habla. Ese es el mentón. Ya. O sea. Es una. Es un añadido. Para. La sociabilización. Tender redes. Y todo eso. Acá lo puedes ver. ¿Ves? Acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces. Esta es la transición. Entre Nealentan. Entre la era Nealentan. Y la era del humano. Las dataciones radiocarbónicas. De los restos hallados. Han permitido. Determinar. La importancia cronológica. De las. De los diferentes niveles de excavaciones. Que van desde el año. Treinta y dos mil. Que van desde hace. Treinta y dos mil. Seiscientos. Y treinta y nueve mil. Quinientos años. En los. Auriñaciense. Somos apiens. Y de al menos. Cuarenta y seis mil. Quinientos años. En el. Musteriense. Nealentan. O sea. Nealentan aparece ahí. En el año. Cuarenta y. Cuarenta y cuatro mil. Antes de Cristo. Aparece ahí. Nealentan. Recuerda que en el. Cuarenta y dos mil. Ya todos desaparecen. Y solamente quedan humanos. Todos. Floriense. Nealentan. 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 Todos desaparecen. Y solamente quedan humanos. Y los humanos aparecen aquí. En el año treinta mil. Cuarenta mil antes de Cristo. Las rataciones hablan de cuarenta mil antes de Cristo. Treinta mil antes de Cristo. Para humanos. Y de cuarenta y cuatro mil para la nealentan. Acá. Bueno. En este contexto de resignación cronológica y tipológica del material analizado. Han reestudiado los restos. Los restos dentales. Ya que todo ello ponía en duda la asignación taxonómica a los nealentales. O sea que. Han tenido que analizar otra vez los dientes. Para ver si eran o no eran nealentales. Aquí están. Estos son los dientes. Estos son los dientes que encontraron. Acá está. Vamos a verlo acá. ¿Ves? Se le han pintado. Se le han puesto su numerito al diente. Y vamos a hablar también de los dientes. Como son diferentes los dientes nealentales de los dientes humanos. Ahí está. Vamos a verlo acá. Ahí tienes la flecha blanca. Hay una flecha blanca ahí. Lado derecho. Columna lado derecho. Ahí está. Ahí puedes ver la flecha blanca. Esta flecha blanca que está en el molar. Es el tubérculo posparacono. Es una protuberancia que tiene ahí. ¿Ves? ¿Esta protuberancia del diente? Ahí está. La flecha negra indica el tubérculo de Carabelli. Ahí está. Ahí puedes verlo. ¿Ves? Esa flecha negra y la flecha blanca. Esos pequeños promontorios que tiene el diente. Esos detallitos. Esos detallitos. Ellos ven esos detallitos. En el premolar, las flechas blancas indican las crestas distales abscesorias. En esmalte y dentina. Mientras que la flecha negra indica la cresta transversal completa. La cresta. La cresta completa. Es la forma del diente. La forma del diente. ¿Ves? Aquí está. Bueno. Los demás ya son temas de dientes que te van a aburrir. Pero de eso hemos hablado también en otro video. El tema del diente. ¿Cómo es el diente del dialental? El diente del humano. Bueno, ya bueno. Entonces, este. Han tenido que hacer esta investigación para ver qué pasaba. Han comparado esto con otros especímenes conocidos en el registro fósil del pectoceno medio. Tanto de dentales como humanos modernos de paleolítico superior y humanos modernos de neolítico. O sea, ¿cómo variaba el diente? Todos los indicadores obtenidos son conscientes con una clasificación de antedental de los restos. O sea, no tenía nada que ver con los homo sapiens anteriores o posteriores a estos neadentales de hace 46.000 años. Tanto humanos de antes como humanos de después de estos 46.000 años no se parecen en sus dientes a estos dientes de acá. Así que, ¿cómo dijieron que esto era neadental? Estos son los restos dentales. También han buscado restos dentales de otros neadentales. Y se han dado cuenta de que tienen bastante similitud. Esas rayitas que tienen ahí. Esas rayitas. Esas rayitas. Esas crestas. Esas crestas son las rayitas. Son crestas sobresalientes. Son como una pequeña cordillerita. Esas crestas. Esas líneas que estás viendo ahí. Ahí está. Esas son las crestas. Se están viendo eso, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Y tienen similitud con el de Arletal. O sea, estos restos se convierten en los únicos pertenecientes a neadentales adultos en esta región de los Pirineos Occidentales, que han sido recuperados en la actualidad. Esta resignación de los restos junto con los nuevos datos de las dataciones radiométricas de niveles de Lessepsiki. O sea, son las dataciones radiométricas de niveles. Estas son las dataciones radiométricas. O sea, a través de este aparatito, un aparatito pueden ver todas las estructuras que hay. ¿Qué cosa hay abajo? Entonces ya son un poco más certeros para poder excavar. Estas dataciones confirman la presencia neadental mucho más tardía de lo que se creía en el norte de la península ibérica. En este periodo de transición entre el Paleolítico Medio y el Superior. O sea, este es el final del neadental. Después de esto ya no hay más. Y van a buscar más abajo. Acá más abajo dicen que han encontrado otro. En el aparatito ese. Ese aparato he encontrado más abajo, al fondo. En el estrato 8. El neadental, los restos neadental que han encontrado aquí son del estrato 3. Ahí lo puedes ver, estrato 3. Estrato 3, ¿no? Hay más todavía. Estrato 3. Nivel 2. Estrato 3. El 3 está en romano. Ahí lo puedes ver. El 3 está en romano. Este es el estrato 3. Nivel 2 metros. A 2 metros abajo. Más de 2 metros abajo. Entre 2 y 3 metros. Este es el estrato 3. Y así con este aparato pueden ver los demás estratos. Como puedes ver. Antes del neadental. Hay un estrato 3B. El neadental que han encontrado es estrato 3A. Pero han encontrado también abajo el estrato 3B. Y abajo el estrato 4A, 4B y 4C. Por la similitud. Le dicen estrato tanto, por la similitud. Como puedes ver. Ahí han encontrado los restos. En ese estrato. Y el estrato 3B es un poco más chiquito. Un poco menos. Y el estrato 4A, 4B y 4C. Son más delgados. Algo pasó ahí. Una especie de reseteo. Y después vinieron los neadentals. Y también los neadentals tuvieron su reseteo. Fueron absorbidos. Genéticamente por el Homo sapens. Pero hubo una especie de reseteo por esa época. Puedes ver ahí los estratos que son un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque pasó algo ahí. Una aceleración geológica. Y eso creó esos estratos tan densos. Y delgados. Y después del estrato 4. Con sus tres sudestratos. A, B y C. Aparece el estrato 5A. Y el 5B. Que son mucho más extensos y anchos. O sea, no hubo novedad en el frente. Después de los estratos. Y antes de eso. Después está el estrato 6. Es un estrato único. Donde prácticamente no lo encontraron. El aparato este dice que no hay nada. Nada importante. El estrato 6. Y más abajo está el estrato 7. Ya más o menos por... A los 6.7 metros. Por ahí. Aparece el estrato 7. Y ahí han encontrado unas cuantas piedritas ahí. De repente hay unos que no son tan piedritas. De repente. Hay que ver qué cosas... Qué tan singulares son esas piedritas. Si tienen algún valor arqueológico. Entonces ahí van a llegar al estrato 7. Ahí puede verlo. Ahí está. Y más abajo está el último estrato. El estrato 8. Y ahí dicen que han puesto una calaverita verde. Una calaverita verde. ¿Qué significa? ¿Qué significará la calaverita verde? A los 9 metros. A los 9 metros. Ahí está. La calaverita verde a los 9 metros. ¿Ves? Puede significar muchas cosas. Ahí está. La calaverita verde. Bueno, bueno. Entonces esa calaverita verde pues significará... No sé. Si ponen eso significa que pueden encontrar restos humanos ahí. Pero más abajo. ¿De quién es? ¿Qué humanidades existían ahí? Justamente cuando va a tocar la roca madre. Ah, sí. A menos de un metro de la roca madre. Ya dicen que hay una calaverita verde. ¿Qué querrán decir? O sea, hubo un receteo por aquí. Aquí lo puedes ver. ¿Ves? En esos estratos está toda la historia. Bueno. Y la pregunta es. ¿Después de nosotros habrá otro estrato más en el suelo? ¿Cuando receteen al humano y creen su humano 3.0? ¿Con tecnología genética y neuromodulación? Así que ponte a pensar. Entra aquí a nuestras redes. Tenemos Paypal, PatiTV, Odyssey. YouTube puedes entrar ahí. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.